La última etapa de Aerolíneas Argentinas, que se ha terminado de debatir en el Congreso, en el Senado, básicamente, no es más que el último capítulo de una novela increíble que se remonta a antes del 2001, cuando pasó a manos de Marsán. Y termina como debiera terminar, digamos, con tres partes hablando de cosas distintas. El Congreso tratando de sacar una ley inentendible, donde se habla de someter la operación a una evaluación del Tribunal Fiscal, la empresa hablando de una venta de empresa, de una compra-venta de una empresa en el derecho común, y el Estado prácticamente ausente en la última parte de la discusión, con argumentos que tienen más que ver con una expropiación que con una compra. Y así termina Aerolíneas, después de años de historias muy cruzadas y de una falta de diálogo alarmante entre la empresa, que ahora el Estado dice que es clave para el desarrollo de la Argentina y para la integración regional y demás, y la empresa y los gremios y todo. Como decía, la historia de Aerolíneas no es más que repasarla. Ahí hubo una cantidad de zancadillas, desde gremiales, regulatorias, que se le hicieron a la empresa en estos años. Hubo seguramente una manifiesta incompetencia de la empresa como para relacionarse con los grupos de poder acá. De hecho, hace más o menos dos años que la compañía está, digamos que acéfala, sin un nombre fuerte, desde que se fue mata, que mal o bien era la cabeza de la empresa. No logró posicionarse como nadie, como un interlocutor válido con el Estado. Y con un secretario de Transportes que jamás entendió, digamos, que el desarrollo aerocomercial no podía dejar de lado Aerolíneas. Entonces, sin políticas para el sector Aerolíneas, vale recordar que no solamente Aerolíneas está mal, sino que todas las empresas del sector están muy golpeadas por la coyuntura, digamos, internacional. Además de algunos factores locales que tienen que ver con el mundo del negocio aerocomercial, sin políticas para el sector y enfrentados hasta ideológicamente, llegamos a esta situación de una aparente compra-venta de acciones y de una expropiación por dentro. Lo que se está discutiendo es esto, es básicamente el formato, cómo dar forma de compra-venta de acciones, o lo que se terminó de discutir, cómo dar forma de una compra-venta de acciones para no herir suspicacias internacionales, o decir, expropiamos a una compañía, y argumentos de ir, cuando en realidad lo que está ocurriendo detrás es una expropiación. Como decía, digamos, el Estado lo que debiera hacer es, si quiere comprar Aerolíneas, valuarla, saber si el valor es 1, 100.000 o 0, y en ese caso, con una valuación seria, comprarla o expropiarla y bancarse las consecuencias que tiene para, digamos, el mundo de los negocios una expropiación de una sociedad anónima. Recordemos que Aerolínea no es una empresa privatizada, no tiene la concesión de un servicio público como podría haber sido AISA, donde se rescinde la concesión y la concesión vuelve a manos del concedente, que es el Estado, sino que es una sociedad anónima que explota, que además está integrada por el Estado, porque el Estado tiene el 5% de las acciones y ha hablado de llegar a un 15, a un 15 más, para completar un 20, donde, digamos, no hay un servicio público para ser revertido, lo que habría en su caso sería una cancelación de ruta, sino cumple que el Estado lo podría haber hecho en cualquier momento de estos 5 años. Entonces, bueno, se llega a esta situación donde se habla de una compra-venta de acciones por afuera y por dentro, lo que ha sucedido es casi una expropiación de una compañía.